En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón. En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón. Si en la tablita va a tener menta, limón. Y triple número de caramelos de naranja que de menta y limón justo. En total hay 324 caramelos. Entonces le voy a llamar a X. Dice, en una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón. O sea que si de limón hay X, de menta hay el doble. Y ahora viene el nuevo número. Hay el triple número de caramelos de naranja que de menta y limón juntos. De menta y limón juntos, ¿cuántos hay? 3X. Y dice, que de naranja hay el triple que de menta y limón. Es decir, hay el triple de los dos juntos. De tres X. O sea que de esto hay de naranja y uno de X. Y te dice que entre todos hay 324 caramelos. Es decir, que los de limón más los de menta más los de naranja. da 324. Y uno de X es 12. 12 es igual a 324. Y 324 partido de 12 es... No me hace falta la calculadora que para eso tengo el cerebro. 27. Pues hay. Muy importante. Hay. 27 de limón. El doble de menta. 54. Y 27 por 9 de naranja. 27 por 9. Y efectivamente, si yo los sumo todos. Yo es que tengo un problema, que tengo un poquito de asperger y me gusta que han probado las cosas. Que están bien. O sea, ahora por lo visto es una enfermedad, eh. Antes era hacer las cosas bien y ahora era más asperger. Sí. Y el de 9 es que te pones aquí. ¿Eh? 9 es. ¿Qué pasa? ¿Tienes para el 10? Sí. ¿De qué? Que es 9 por X. 9 por 27. Vale. O sea, tú lo puedes hacer o lo puedes hacer para saber que lo tienes mejor. ¿Qué lo haces así? Los psicólogos de los institutos te dicen que tienes una enfermedad, pobrecito. Es que dedica mucho tiempo a los estudios. Y no se relaciona con las personas. Que no les interesa a las personas, interesa a los estudios. Sí. Yo creo que tener un sistema educativo donde se fomenta que la gente se preocupe por las personas y por si han tenido relaciones unas con otras y no fomentan. Las personas se preocupen por comprobar o reducir todos los problemas es peor. Pero claro, eso es una opinión nada más. Yo lo voy a saber.